Parte con una temática que vale la pena que estemos atentos, no vas a durar solo hoy, va a prolongarse algunas conferencias más, pero mientras lo que haremos estos días es seguir tocando parte temática sobre Orión y todo lo relacionado al respecto, pero Ángel seguirá con otra vertiente que diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo veréis cuando él empiece a presentar su parte porque os vais a dar cuenta que a medida que vayan pasando las conferencias hay una confluencia entre lo que hemos presentado ahora o hasta ahora, lo que Ángel irá presentando y cómo al final todo irá junto para llevarnos a unas conclusiones que creo que vale la pena que lleguemos a mostrar aquí. En la conferencia de hoy, que es la número 160, en la segunda parte, vamos a entrar directamente con algo que dijimos que ya hablaríamos, quedó un poco a medias, porque tuvimos que ampliar otras cosas, pero ahora vamos a tratar precisamente del tema de otra constelación que está al lado de Orión y es Taurus. Estuvimos mencionando una palabra que era becerro, que también es toro, y evidentemente Taurus, ya vemos de dónde más o menos procede esta palabra, ¿no? Pues lo que vamos a ver hoy es algo que también nos llevará a pensar en unos vídeos anteriores que mostramos cuando tratábamos sobre Ron Wyatt y sus descubrimientos arqueológicos. Vamos a situarnos primero con un vídeo donde ya lo mostramos en su tiempo, hace, en su momento, hace ya, bueno, yo diría unas cuantas conferencias cuando tratamos sobre el tema de Orión, pero, ¿sabéis? Nos hemos centrado tanto en Orión que aunque con lo demás hemos dicho alguna pincelada, ahora conviene también que profundicemos más en las otras constelaciones, para un propósito que tenemos para explicar también. Pero mientras, vamos a ver este vídeo que aunque trate de Orión, veréis que también trata de la constelación de Tauro y aparecen también las Pleiades. Vamos a entrarlo. Las 88 constelaciones del cielo nocturno. El cazador Orión y el Tauro. Visibles de diciembre a febrero. Mirando al oriente veremos sus figuras. Las famosas estrellas conocidas como los Tres Reyes. Forman el cinturón de Orión. Esta es la forma de Orión. Y sus estrellas más brillantes son... Bellatrix, Betelgeuse, Liger y Saif. Y en el cinturón, Vintaca, Anilam y Amintac. Orión es el cazador gigante hijo de Poseidón Igea, la madre tierra. Según la leyenda, al morir por la picadura del escorpión, Zeus puso a Orión en los cielos. Por esta razón, cuando Orión desaparece del cielo, toma su lugar el escorpión. En Orión podemos encontrar la bellísima nebulosa de Orión, M-42. Orión está acompañado por el toro y la liebre, Taurus y Lepus en latín. Veamos sus figuras. El toro, representa al dios Zeus. También representa al gigantesco toro Meneo, con quien Jesús del Arbolauta peleó. En el cielo, Orión y el toro se enfrentan por las pléyades. Las pléyades, son las siete hijas de Atlas y Pleione. Ellas son... Esterope, Teigeta, Zulaeno, Electra, Maya, Merope y Alcione. Algebarán, es la estrella más brillante de esta constelación, es el ojo del toro. También tenemos a la constelación de la liebre, Lepus en latín. Representa al animal que caza Orión y fue puesta por Hermes en los cielos. Estas tres constelaciones están relacionadas por la mitología griega. Al ver este vídeo, lo primero que uno se da cuenta es que automáticamente se relacionan las constelaciones con la mitología griega. Dan toda una explicación de por qué Orión está haciendo lo que hace, que tiene por allí una liebre, que hay el toro, etc. Pero ya veis que todo lo van asociando a mitología griega como si fuese verdaderamente el iniciador de todo el tema de constelaciones o de la explicación sobre ellas. Ya hemos visto que no es así. En verdad, los griegos lo único que hicieron fue adaptar lo que en verdad significaban ya antiguamente las constelaciones puestas por Dios, que estaban dando todo un mensaje del Evangelio antes que existiese la propia Biblia. Eso lo iremos viendo a medida que vayamos mostrando tema. Ya lo vimos en Orión, pero ahora nos vamos a centrar básicamente en Tauro, aunque habéis visto que también aparecen las pléyades. Sobre el conejito hablaremos también, la liebre, supongo, si todo va bien, en la próxima conferencia. Aquí las tenéis, las pléyades, ese pequeño grupo de estrellas, por decirlo de algún modo, que pertenece a la constelación de Tauro. Estaría justo prácticamente al final de la cabeza del toro. Y que ya vemos, o hemos visto en textos bíblicos, cómo precisamente se mencionan, muy ligadas precisamente también al tema de Orión. Y aquí tenéis la constelación de Tauro, tal como aparece vista en el espacio desde la Tierra. Dicho esto, vamos a analizar una serie de textos bíblicos, precisamente, que tienen mucho que ver con el becerro. Y que, ¿sabéis? Cuando tratamos el tema de becerro, lo primero que nos viene a la mente es cuando el pueblo de Hebreo estaba precisamente en cierto monte. Moisés había ido a buscar los diez mandamientos y cuando regresa se enfada, rompe las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque Aarón, su hermano, había hecho un becerro de fundición y lo estaban adorando. Ya hemos visto también como el becerro tantísimas veces tenía aplicación en la mitología egipcia, como una gran divinidad. Y, claro, lo primero que pensamos es, entonces todo esto es pagano, es malo y son sinónimos de Satanás y ya está. Pues nos vamos a llevar a alguna sorpresa, porque, como siempre, Satanás sencillamente plagia. Y al plagiar, como es natural en él, siempre termina torciendo las cosas hacia su lado, aunque parece que prácticamente es lo mismo que lo divino. Satanás conocía el papel del becerro, que iba a significar algo durante todas las épocas. Y algo que podía ser bastante divino, nos vamos a dar cuenta que él lo termina utilizando para sus fines. Pero démonos ahora el gusto de analizar unos textos que los hemos tenido siempre delante nuestro y no nos habíamos dado cuenta de qué realmente nos querían decir. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 8, nos dice. ¿Sabéis de quién está hablando aquí? De Abram. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abram fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abram a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Todos sabemos que los visitantes, a los cuales él acogió, no eran precisamente gente común, personas como tú, yo y cualquiera de nosotros, sino que eran seres celestiales. Y lo que les ofrece es precisamente, ¿qué tipo de animal? Un becerro tierno y bueno. No le ofrece una cabra loca y dura, sino un becerro tierno y bueno. ¿Por qué? Y vamos a ver, como en otros textos, y a la que entramos en el libro de Éxodo y sobre todo el de Levítico, donde nos damos cuenta que Dios manda a los sacerdotes que ofrezcan becerros, y concretamente en algo muy concreto de lo que hemos venido hablando ya en estas conferencias y también los sábados por la mañana en las presentaciones de Escuela Sabática. Y es un día especial, un día al año muy especial para el pueblo hebreo. Cuando Abraham ofreció el becerro, el becerro tenía la simbología de alguien tierno y bueno. Y cuando decimos alguien tierno y bueno, ¿quién nos viene a la cabeza bíblicamente enseguida? Jesús, ¿verdad? Por tanto, Abraham estaba ofreciendo ya un sacrificio para el cielo de un becerro, simbología de la muerte de Jesús. Y uno de esos tres no era el mismo Jesús. Exacto. Uno de los tres era el mismo Jesús. Por tanto, el hecho que él estaba haciendo era sencillamente ya conmemorar antes de que sucediera que Jesús nacería entre nosotros y moriría por nosotros. Mirad como un texto que tantas veces hemos leído y no nos estábamos dando cuenta que en definitiva era la profecía que acontecería con el mismísimo Jesús, al cual él estaba sirviendo en esos momentos esa comida. Y vamos a ver aún más. Éxodo 32, versículos del 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Un dato interesante. Mirad qué llevaban colgado de las orejas. Y eran el pueblo de Dios. Zarcillos de oro. Y no solo las mujeres, sino las hijas, pero también, ¿quiénes los hijos? Zarcillos. Zarcillos son aros. Aros. De oro. Aros de oro. ¿Simbología de qué? Del sol, de adoración solar. Oros. Por tanto, en consecuencia, con los zarcillos de oro, lo que se estaba haciendo era venerar a Satanás. Porque ellos procedían de Egipto y de allí mamaron precisamente estos conceptos. Gracias. 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 Gracias.